Este domingo toda la ciudadanía guayaquileña podrá presenciar el clásico del astillero que se jugará en el estadio Alberto Spencer Herrera a favor del Yasuní. Todas las figuras de Melec y Barcelona se unen por esta buena causa. El programa se llama Fede Guayas y los equipos del astillero juntos por el Yasuní. Es un partido de fútbol entre los ídolos del astillero, esos equipos tan guayaquileños pero con hinchada no solamente a nivel nacional sino internacional que se van a enfrentar este domingo 2 de septiembre a partir de las 6 de la tarde pero la programación arranca a las 4. El estadio va a estar abierto desde las 3 para que puedan ingresar con tiempo. A las 4 arranca la programación, va a haber artistas y entre cada artista vamos a ir explicándole a las personas asistentes que es el Yasuní. Todos los que deseen asistir a este espectáculo futbolístico que tendrá varios artistas invitados podrán adquirir en la boletería del estadio las entradas con valores populares. Pero recuerden que las entradas están a precios muy cómodos, 5 general, 10 tribuna, 15 palco y que todos los niños menores de 12 años entran gratis con un adulto que haya adquirido su entrada. Entonces va a haber mucha asistencia, no se queden sin puesto. Este clásico será el primero de 3 que se jugarán. Los próximos serán en Estados Unidos y en España.